¿Sabe a quién le dicen el cantante de los cantantes? Héctor Lavó, creo. Héctor Lavó. ¡Claro, Héctor Lavó! Héctor Lavó, el cantante de cantantes. Si hay una persona que puede englobar la palabra salsa, es Héctor Lavó. El gran referente de este género nació un 30 de septiembre de 1946 en Puerto Rico. Desde ese momento estaba destinado a ser un grande, pues todos sabemos que el flaco es una de esas voces que nunca se apagan. ¿Alguna canción de este género que le guste? Mi gente. ¿Puedo verlo en vivo aquí cuando vino a la Feria del Hogar? Ah, bueno, hace muchos años. Estaba más chivolo. Estaba más chivolo, no pudiste verlo. No, sí lo vi, pero estaba chivolo. Lo he visto en vivo hasta cuando venía por acá, cuando venía a una feriarría, venía acá. En los compares, creo que era una de ellas. Pude verlo en vivo. Sí, pobre. En la Feria del Hogar. La devoción por Lavó comenzó en 1986 con la visita del Calsero Alín, en la cual realizó seis actuaciones en el Gran Estelar de la Feria del Hogar, donde hubo un matrimonio con el pueblo chalaco al entonar el memorable grito de Chimpún Callao. Chimpún. 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 Callao. Chimpún. Chimpún. ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! Se te ha soltado, se soltó aquí, en el callao Se soltó aquí, en el callao ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! Desde entonces, el rostro del cantante es un símbolo de identidad para el primer puerto Un ícono llevado casi a la santidad Que se hace más evidente cuando recorre las calles porteñas Actualmente, Héctor Lavoz cuenta con dos monumentos levantados en su honor Uno de ellos se encuentra en su natal Ponce, en Puerto Rico Y el otro en su segundo hogar, el puerto del Callao Pues como él dijo, quería nacionalizarse chalaco Lamentablemente, el jibarito falleció un 29 de junio de 1993 Y pese a que han pasado varios años desde su partida Es considerado como uno de los mejores alceros de todos los tiempos E incluso, ahora, no existe un solo chalaco Que no haya bailado y cantado con un tema suyo Dejando en claro el gran legado que formó Y dejó en cada uno de los corazones chalacos ¿Cuál es tu canción favorita de El Cantante de Cantantes? ¿Cuál es tu canción favorita de El Cantante?